Ya se va, ya se va, para el año volverá Y ya se va, ya se va, para el año volverá Música Al compás y con disfrazas ha llegado al carnaval Al compás y con disfrazas ha llegado al carnaval Chicha buena y ambos días saboreamos al bailar Chicha buena y ambos días saboreamos al bailar Ya se va, ya se va, para el año volverá Ya se va, ya se va, para el año volverá Chicha buena y ambos días saboreamos al bailar Y ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Música Dicen que mis animales, palomita, se han entrado a tu potrero Haremos Pascua, Pascualita Si quieres que pague el daño, palomita Cierra tu cuarto primero Esta es la Pascua de Pucará Así será, así será, como será Comprometida en la indignidad Así será, como será Después de la paz me voy a casar Venga, 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 me viene a bailar Esta es una fiesta Venga, 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 venga Arriba Hermoso baño grande, cielo azul divino Con sus cercos de muña, perfuman los caminos Hermoso baño grande, cielo azul divino Con sus cercos de muña, perfuman los caminos Me viven en mi mente, recuerdos tan queridos De baño grande